¿Cómo se siente la directiva? ¿Cómo se sienten los cuerpos técnicos y jugadores tras esa noticia que se define semana? Y la segunda, ¿cómo quedó el tema del presidente de Santa Tecla? Porque me habían comentado que Eduardo Tamayo parece que renunció, si no mal me equivoco. ¿Y cómo está ese tema? Gracias, muy buenas noches. Un gusto saludarlo. En cuanto a la primera pregunta, sí, pues tenemos que darle gracias a Dios porque logramos lo que todo el aficionado de Santa Tecla quería, que era mantener nuestra categoría. Agradecerle a los jugadores, al cuerpo técnico, a la poca afición, pero que siempre ha acompañado a la institución Santa Tecla. Así es que gracias a Dios tenemos equipo para continuar planificando, hacer mejor la planificación para este año y con vistas a una mejor planificación y poder tener un mejor, más organizado nuestro club para las próximas actividades. En cuanto al compañero Eduardo Amaya, que dimitió de su cargo por cuestiones personales, él lo hizo en su momento. Sabemos de la labor que el licenciado Amaya ha hecho, al cual le agradecemos mucho porque no es fácil estar al frente de un club, en este caso como Santa Tecla, pero hizo toda la parte administrativa, la hizo muy bien, en el cual nosotros como miembros de la asociación estamos muy contentos. Son situaciones que en lo deportivo, pues para todos sabemos que no era lo mejor, pero gracias a Dios en su momento tomamos las decisiones correctas y hoy podemos contar con el equipo en la primera división. ¿Tenemos más preguntas para el licenciado?